Ella es bella Hoy, las malditas clases de piano Es algo que ni siquiera me podía inimaginar A veces la distancia ayuda a calmar las penas, Nicolás Mucho más que el licor Mi hija estaba tan ilusionada Pero claro, ella no soportó verla feliz Pero si a ella le pasa algo, Antonio Yo misma voy a matar a esa mujer con mis manos A las 8 pm, hora del este Solo por nuestra tele